Porque Bucca vino, yo empecé a perder la vista, y entonces cuando tuve que llevar bastón, yo dije que yo no quería llevar bastón, que a mí no me gustaba, me sentía mal, que prefería probar cómo era llevar un perro. Ella me devolvió la libertad, ella me devolvió las ganas de pasear, era como que todo era, como que todo volvía a ser fácil. Inicial, mira, y hacemos que tome conciencia de los obstáculos, del peligro que pueden suponer para una persona. Avanza, avanza, muy bien. Bueno, tenemos un labrador, como bien sabéis, como bien veis todos, que se llama Rastro. Es un perrito que está en un estadio avanzado, medio de adiestramiento, es decir, todavía le queda completar, hay que reforzar todo el adiestramiento que tiene. Y tiene una edad de alrededor de 18 o 19 meses. Para ello utilizamos mucho el ensayo y error. Aquí vemos cómo el perro ha localizado el objetivo y lo que está buscando es una salida. Como perro inteligente que es, intenta llevarme al bordillo. Yo voy a dejarle que cometa el error. Vamos, sigue, avanza, avanza. No, no, mal, mal. Muy bien, chico, muy bien. Ahí, sienta. Bien. Mal. Avanza, avanza. Ahora ya vemos cómo ha tomado otra respuesta. Recto, recto. Y ahora, muy bien, premio. Eso es, chico. Muy bien, muy bien. Lo importante en el perro guía es que dejemos que la iniciativa se desarrolle, de forma que el adiestramiento se sustenta, sobre todo en el premio, en algo positivo, en algo motivador. Pero también necesitan cierta presión para asumir la responsabilidad más adelante. Simplemente un toque de arnés, el no, o simplemente una consecuencia que él percibe como peligrosa. Un tropiezo y que ellos, como son sensibles, pues les afecta y de ello aprenden. Nuestro aspirante a perro guía está listo para su prueba de fuego. El instructor depositará toda su confianza en él. Si supera el desafío, estará preparado para el encuentro con su futuro usuario. Rastro, nuestro aspirante a perro guía, está a punto de demostrarnos que su aprendizaje ha sido concienzudo y provechoso. Y vamos a pasar la pista, ya totalmente a ciegas. Rastro, venga, recto, vamos, recto. Vamos, recto, vamos, vamos. Muy bien, muy bien, chico, vamos. Recto, eso es. Lo que queremos conseguir a la postre es que el perro nos considere como una extensión de sí mismo. Busca escalera. Recto, recto, escalera. Y él se para, lo cual me está indicando que aquí está la escalera. El objetivo son 110 perros emparejados al año. Andamos por ahí. La labor nuestra del instructor también es hacer el emparejamiento con la persona adecuada y la instrucción a esa persona, a ese invidente, porque ahí está la clave de todo. Si el 50% va a ser el usuario, el dueño del perro. Y a esa persona hay que instruirla como cuidar y como manejarse con el perro y como orientarse con el perro por la calle. Yo salgo de Villanueva, la Giltrú, una población a 50 kilómetros. Entonces, cuando salgo de casa, le digo a Barcelona, a casa de la madre. Entonces ya me lleva a la estación andando, que hay media hora caminando. Me busca la vía, donde salen los trenes para Barcelona, a esperar el tren, cogemos el tren, bajamos en Barcelona, me va a buscar el metro, cogemos el metro, me hace transbordo, me coge otro metro. Entonces salimos en el barrio y me lleva a casa. Los primeros meses cuesta un poco, porque tú piensas, tú cierras los ojos y piensas que te tienes que fiar de alguien, que tampoco es que te esté hablando, que no te conoce, encima tampoco es que te pueda decir, te muestra muchas cosas y con el arnés tú notas y sientes muchas cosas, pero no deja de ser alguien un poco desconocido y tú para él lo mismo. Yo, por ejemplo, tengo un resto visual y yo he dejado, mi perra la he llevado alguna vez, alguna persona que era ciega total y la actitud es diferente. O sea, tiene muy claro que con la otra persona tiene que tener más responsabilidad que conmigo. Es muy importante saber que hay una ley que nos permite el acceso a todas partes, menos a un quirófano, en el caso de un hospital, y que ahí seguimos teniendo algún problema todavía. ¿Cuánto? ¿Cuánto? Hace una semana o dos que Ángel y yo íbamos a coger un taxi juntos y bueno, tuvimos que acabar poniendo la denencia, porque no nos dejaron entrar el taxi, porque... Y luego te ponen excusas, te dicen que son alérgicos y cualquier tipo de excusa para no llevarlo. Sí, bueno, los taxistas es un tema... No, 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 pero sigue habiendo el mismo problema que teníamos hace 10, 20 años con el tema de los taxis, sigue habiendo ahora. Por vas por la calle, hay mucha gente y tal, y el perro se aparta para que pase la gente, cuando hay mucha gente que no se aparta para que pases. Entonces, ¿te parece? A mí me choca, me parece increíble que mi perro sea capaz de tener ese respeto por los demás. Pienso, ojalá todos tuviésemos ese respeto, esa nobleza, ¿no?